Música Si caballo, la cama de Chambira Vamos sin caballeros, vamos a empezar a agarrar pareja y pareja con esta noche Así damos inicio con la comia, esta noche Comienzo Lula Juniors La sensación de Puebla Acerrar los saludos De esquina a esquina De bloque, bloque Los malitos chavos Todos por a un mate Aquí con la banda coñonera 167 La familia villicana Es el Rots Para Pachucos, Chayco, Andes, Ruso, Mazofarín Es el Niño Lágrimas, Chacos, Manche Chitos, Daniel Oso Osito nos levantaron A llegar con Cholos Tienen su chingadazo A llegar a mis engrados Y se empañan las luces Y se empañan las luces Tienen un pedo rojo, ladrín Estrellas del éxito Llegaron a representar su imperio La gana de antaño Venga ese Big Bucks Soltan Yurita, Stigio, Príncipe, Sniki Spoky Es el Marquito, Trey, Charitza Juanito, Jotok Es el Dricks Sonrisos, Tepo Sopra, Yuya, Sen, Capulli André, Producho, Percho Es el Driste, Tichuay Mikey, Tazuelas Es el Valle y Rey Palpete Oxi Los cintulos que mandaron Baby, oh Uno Proc de en barrio Venga los tapones Tapones Para la familia del carretero Venga los tapones La guayna de teyes André Baby, oh Dicen San del Sol Serpente en la Luna Baby, oh Quiero que mandes un chido de saludos Para mi maldita antica Estrellas del Naxidón Estrellas del maldito imperio Es el Sol Rattuñita, Stigio, Tercón Vainita, Pudín, Emilio, Bravo Juanito, D Es el Crucito, Ya y Juanito Es el Crucito Es el Don Dantil El Sony Barquitos, Magi, Sombra, Gris Es el Duñeta Perea Barrio, Brooklyn Lo dice Marito, Mike Equival, Mike La cámara champera Es el Tony flaco Y oro como Chuba Y como Chapea Ah, chica Corre de tona Mueva que muera Y tolmanito, perro Tony Martínez La cámara champera Sonido roya 98 Guación latino Guación a su perro Ah, chica Mi, 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 mi Barrio Brooklyn Barrio ya presentes Toda la maldita raza 86 Ayudar a mi cejado raza 86 presentes Es Azteca, Tange Chica, Tange Chica, Tange Chica, Tange Chica, Tange Chica, Tange Chica, Tange Baby, baby Hasta la comienzo nula Por las raza 86 La triple A Es por vida Es el Tange Cholito, Trucha Es porque chicanos Tenga negro Todos los que van a dar maldita raza 86 Ya presenta el duque y parió Lo dice ese cafetero Ayudar a mi cejado Mi, 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 mi Hasta New Jersey Y yo mali a guiar Publicidad es la frutita Poquita sabor Esta noche ya llegó Es el perro diamante Y todos sus chocos diamantes Es el caña es el segundi Y los famasísimos y la famosísima guatera Se aprende diamantes Ahí están los temas nuevos Para que lo bailen La cumbia chonula Súper pavare Súper pavare Súper pavare Súper pavare Sinaloa Dice Somos y seremos Razadrim Tres por A Papalo Bañaremos Es el chingano pachuco Dice chungo Sinaloa Perito Esa feca Que undergasme Cuatro peronocos Hasta la madre Y un despadre Toda la raza tres Borra Es el jefe jefe de jefes Y yo María Aguilar Ándale Laves la puertita Ándale 5 por 5, 25 Y a las 86 Nadie se le pone brinco Cero por cero, cero Razadamos primero Es el seca Sabate, chile Chico Es el foco y cafetero Te vi Hasta la manita rojas Mí, 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 mí Sancamos Antes de irnos Debemos hacer historia Para que salgan este saludo Siempre seremos Una raza por el corazón Raza 86 Hasta mi señor Raza loca Roque y Mario Sentoivi Tante loco Chupí, loco Tiro, Sagi, Pelón, Negro, Pumas, Pocky, todos levantados de corazón. ¡Abra, bichamagos! ¡Discinco, macho! ¡Discinco, macho! ¡Abra, chantera! ¡Adiós, amigos, león! ¡Ay, mamadita! ¡Sí! ¡Hasta ahí! ¡Abra, bichamagos! ¡Abra, bichamagos!